Cristina Ramírez, la preguntona profesional. Cristina Ramírez, de Métrica, nos explica qué es lo que piensan los hermosillenses. Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de coincidir. ¿De qué nos vas a platicar esta mañana de miércoles? Estamos en plena cuesta de enero. Formalmente la cuesta de enero empieza en la segunda quincena de enero. En fin, no es que desde el quincena, pero se ve más pronunciada en la segunda quincena, cuando ya los gastos de enero, los excesos de diciembre, el furor con el que compramos en diciembre y sacamos la tarjeta y nos endeudamos, nos empiezan a cobrar la factura. La encuesta es nacional, está hecha por Gabinete de Comunicación Estratégica, la hicieron el 12 de enero, o sea, está reciente. Lo primero que preguntan, y que también sirve no solo para entender cómo nos afecta la cuesta de enero, sino también con qué ánimo financiero empezamos los mexicanos el año. La primera pregunta que hicieron es, ¿cómo califica la situación económica de México en este momento? Pues no hay que ser mago ni vidente para saber que la gente cree que la situación está mal, porque la situación está mal, todos los indicadores nos dicen. El 69% de los 600 encuestados nacionales dijeron que la situación económica de México es mala o muy mala. Estamos hablando de 7 de cada 10 mexicanos pensando que el país le está yendo mal en términos económicos. Solamente el 26% dijo que era buena y 1.5 dijo que la situación del país era muy buena. Ese tiene otro dato, 1.5. Este es el 27% dice buena, 79.3 dice mala. En contraste, ¿cómo considera que va a estar durante este 2021? Y esto mide la esperanza, la expectativa, el optimismo de los mexicanos por el tema económico. ¿Cómo espera que va a estar mejor, igual o peor que en el 2020? ¿Tú cómo crees que vamos a estar, Juan Carlos? Yo pienso que mejor. Tú piensas que mejor, estás en el 32% de los mexicanos que piensan que financieramente el 2021 será mejor. El 2020, el 34.8 que es la frecuencia más alta, dice que va a estar peor. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, Cristina, lo dice el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ayer elevó la perspectiva de crecimiento económico para México. Entonces, por el asunto de la vacuna, es decir, bueno, depende de que se cumplan los calendarios, ¿no? Por el asunto de la vacuna, eso va a permitir que la actividad económica se vaya retomando, vaya regresando a la normalidad, pues. Ojalá sea así y que el fondo haya sido el año pasado. Sin embargo, los mexicanos, yo no puedo hacer la mayoría porque están divididos como el tercio. El 34% dice que peor, 32% dice que mejor, 29% dice que igual, el resto no sabe. El año pasado, que se hizo esta misma pregunta, el 38% dijo que igual, pero se hizo en enero, cuando todavía no estábamos en medio de la pandemia. Igual era la mayor frecuencia, 36% decía que peor, el optimismo era solo de 22, ahora es de 32. O sea, sí estamos como más optimistas, aunque no es la mayor frecuencia. Sí. Porque piensan que las cosas estarán mejor. Y en términos personales, ¿cómo califica la economía? 48% dice que su economía actual es buena, que es la mayor frecuencia. 46% dice que es mala o muy mala. O sea, en contraste con, creemos que el país está mal económicamente, sin embargo, en lo personal, no queremos estar tan mal. Eso también es bueno. Y cómo piensa que va a ser su situación económica familiar, no la del país, la suya, le preguntaron. 50% dijo que igual que el año pasado, 29% dijo que mejor que el año pasado y 17% dice que peor. Esto habla de que, en términos financieros, también ya aprendimos a vivir con la pandemia. Y quienes se quedaron sin trabajo, quienes tienen cerrados los negocios por la pandemia, también ya tienen planes alternos para salir adelante. Debería significar eso. Hablando de la cuesta de enero, ¿usted tiende a endeudarse o va a solventar sus gastos con lo que usted mismo genera? ¿Qué quiere decir contestar? Híjole, endeudarse, yo creo, ¿no? Yo también hubiera pensado eso y no. El 81% contestó que va a pagar todo lo que debe con su propio ingreso, que no se va a endeudar. Solo el 16% dijo que sí iba a tener que endeudarse más en enero que lo que se endeudó en diciembre, ¿no? Para poder afrontar los gastos. Y esos gastos de enero, ¿se planearon o no se planearon? 51% dijo, sí, yo ya sabía los gastos que iba a tener. O sea, yo sí tengo planeados esos gastos. El 41% dijo, no, las cosas son inestables porque no lo planeé. Pero es el efecto que te digo de todos los años de venir de un diciembre, que este no fue tan alborotado, ¿no? Pero de venir de un diciembre donde gastamos más. Ahora, ¿cuál es la última pregunta? ¿Cuál es el gasto más fuerte que usted va a hacer a inicio de año? ¿Cuál es el gasto más fuerte? De enero. De enero para enero. Ajá. ¿Qué suele? Bueno, es que no sé si medicamentos, ¿eh? Sí, este que medicamentos se fue a tercer lugar. Sí. Cuando el año pasado no aparecía. Sí, medicamentos. Sí, aparece, sí. Hoy aparece en tercer lugar con un 8%. Sí, es el reflejo del COVID, pues. ¿Qué no? Ajá. Es el reflejo del COVID. Así es. El 8% de servicios de salud y medicina. Pero el primero, que no era el primero el año pasado, el primero es el predial. ¿El predial? El 37% es la mayor preocupación de los mexicanos, el predial. El año pasado eran las colegiaturas. Sí. Y hoy las colegiaturas se fueron a segundo lugar con un 14%. Entonces, este año se quedan el predial, las colegiaturas y los servicios de salud. Sí. Y después se van diluyendo a renta, servicios, comida, etc. Pero el año pasado no eran, el año pasado eran colegiaturas, predial y servicios. Esos eran los tres gastos más fuertes que la gente tenía que hacer a principios de año. Tristemente, hoy tiene que ver con los servicios de salud también. Y esa es la encuesta. Cristina, ¿dónde podemos encontrar estos datos? Pueden encontrarlos en la página de consulta, consulta.mx. Ahí los publicaron. Cualquiera puede accesar a ellos y hay que darles el crédito de la encuesta. Muy bien. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.